Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Era una tarde de abril, con tiempo de primavera, juntos fuimos hasta allí, a recordar algo nuestro. Era como empezar a sentir lo que hoy siento, tú jugando junto a mí, llogándome en el tiempo. ¡Fuerte! Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que sigue como el viento. Cantamos una canción y juntos pudimos ver que después de nuestra voz solo se quede silencio. Comenzamos a soñar, volvieron los pensamientos y al mirarte comprendí que tu sueño era mi sueño. ¡Fuerte! Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. ¡Fuerte! Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!